Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Pokémon Real Idea System. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que ha tenido el vídeo anterior, el primer capítulo. Espero que este también lo disfrutéis a tope. Estoy subiendo como a pedacitos los directos que estamos haciendo en Twitch. Básicamente los fines de semana lo hacemos a las 12 los directos y los días de entresemana lo hacemos a las 5 de la tarde. Así que si os queréis pasar a ver alguno y divertiros un ratillo con nosotros, pues ahí lo tenéis. Espero que disfrutéis este capítulo y nada, nos vemos. Visitar nuestra academia, es famosa en toda la región. Ahí tenemos que ir. El come piedras, exactamente. Me suena ese tal máximo, pero bueno, se te va la olla con las banderas. Elena, ya. O sea, ya. O sea, podemos dejarlo aquí, sí, tal. Elena, ya. Hola, ¿qué tal, Elliot? ¡Kyu! ¿Cómo han ido tus primeros combates? Es el máximo exponente de su fuerza, joder. Si tus Pokémon están agotados, deberías dirigirte al centro Pokémon para restaurar su salud. Por otra parte, si te has quedado sin pociones, al otro lado hay una tienda donde las venden. Como nueva entrenadora, supongo que querrás enfrentarte a los 8 gimnasios para luego entrar en la liga Pokémon. Tengo entendido que el primero está en Ciudad Cornalina, algo lejos de aquí. Además, he oído que necesitas un carnet de entrenador para poder presentarte ante los líderes. Me han dicho que este señor es lo máximo. Ya que acabas de empezar, igual te convencí a visitar la academia que hay al oeste del pueblo. Seguro que allí te dan un carnet. Aunque me han contado que hay un profesor un tanto... peculiar, digamos. Y claro, que solo son rumores. No sé mucho al respecto. Y ahora me voy al centro Pokémon a descansar un poco. Ya nos vemos por ahí, Kyu. Qué majete. Es un poco peñazo, joder. Os mataba, ¿eh? Pero con fuerza. A ver, vamos a curar. Mira, ¿eh? Hola, Kyu. Ya has ido a la academia. Yo me estoy preparando para ir al Bosque Lucerna. Está justo atravesando la Ruta 2. Dicen que hay un Pokémon legendario que vive allí. Maravilloso. Y aquí les traigo a quien venció. Me cago en el mundo. Una papelera solitaria. Hola. Vine aquí a vivir porque tiene el aire más puro dentro de la región. Nunca me he sentido tan joven. Hola. Hola. ¿Te gustaría introducir algún código especial? No sé qué códigos hay. Hay un tipo bastante siniestro en la academia. Siempre anda con un yoltic en la cabeza. Pues entonces es monísimo. Pokémon papelera, pero 100%. Si te quedas sin espacio en tu equipo, tus Pokémon serán trasladados en el sistema de almacenamiento. ¿Te lo puedes creer? Pues sí, me lo creo, sí. Y aquí la región. Que no está ubicado, está en el mapa, pero yo que sé. Yo que sé. Hola. ¿Quieres curar tu Pokémon? Pues sí. Ahora hablamos contigo. Torrijas. Hoy no hay sonidos. Riku. Hoy se nos ha chafado el bot. Gracias por esperar a que tienes hasta otra. Quiero hablar contigo. Hola. Eres una entrenadora nueva, ¿eh? Ten esto para ti. Y recuerda que debes mantener a tus Pokémon sanos en todo momento. Oye, un éter. Torrijas. Torrijas. Ya lo hago yo. Venga. Continúo. ¿Qué opinas, Gulliver? Siete. Que os lleváis bien. Que bien. A ver. Pues hasta las siete. Por los memes. Para disfrutar hasta la mañana. A ver. Vámonos. No sé lo que es una Torrijas. Es comida de dioses, básicamente. Exactamente lo que te ha descrito Riku. Oye, un gato. Un gato. Es un purloin de aspecto sospechoso. Mmm. Qué sospechoso. Qué contenta estoy con la nueva pulsera que me ha regalado mi novio. Es tan deluciente. Qué bien. Alá. Suena rico un príncipe. Y tanto. Está riquísimo. Hay muchas leyendas sobre el bosque Lucerna. Al parecer, Uxie vive allí. Uh. Qué interesante. ¿Eh? Hace demasiada gracia la pompeada. Yo lo siento. Creo que va siendo hora de que empiece a buscar montañas diferentes. Me las piro de aquí. Por cierto. ¿Sabías que por las noches a veces puedes encontrar aventureros por las rutas? Dicen que cuentan historias muy curiosas. Qué guay. Eso siempre mola. A ver. Pueblo Berilo. Por cierto. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a quitar esto de aquí. Porque dentro de que me va bien. Por si puede es mejor. Ahí. Y vamos a guardar. Me encanta que va cambiando el dibujito del menú cada vez. Vale. Uh. La tienda. ¿Es donde yo creo que es? O sí. Bueno. El temazo ya. No hace falta ni decirlo. En la academia dicen que soy de lo que no hay. Pero también me llaman repelente. Me tienen envidia. Vaya que sí. Madre mía. ¿Qué eres Naruto ahora? Nocinatol. Nocinatol. Me encanta. Soy la cocina de la academia. ¿Por qué no vuelves más tarde? Parece apagada. Quizá no funcione. Quizá funcione con una patata. Sí. Pon. Pero bueno. Pero bueno. ¿Acaso tienes complejo de Hitmonlee? Primero me gasto una fortuna en una máquina de refrescos que no funciona. Luego un Karastun Fix viene y paga sus problemas mentales con ella. ¿Qué chivotazos que Jan y Andrea están casadas? Ya lo sabemos. Si no quieres que llame a la policía es lo mejor que pagues y te largues de mi vista. A la larga de mi tienda. Me sale llamar las Jan y Andrea por favor de la net. El Team Rocket a mi lado es un equipo de aficionados. Bueno. Por Nintendo. ¿Otra vez por aquí? ¿No entiendes lo que no eres bien recibido? ¿Aportunidad perdida? Creo que no entiendes nada. Bueno, nuestro señor García nos enseñó a perdonar los pecados. Puedes callarte. Pero no rompas nada. Parece apagada. Quizá funcione con una patada. ¡No lo hagas! ¡No! ¿Acaso no tienes corazón? ¿No te importan los sentimientos de un pobre vendedor? Ahora mismo podría llamar a la policía. ¿Has obtenido limonada? ¡Nani! La máquina simplemente estaba trancada. Estas mierdas me hacen demasiado gracia. ¿Por eso querías darle una patada? Te he juzgado mal. Gracias a ti me ha holgado un buen pedisco que la iba a llevar a apagar al mecánico. Usa la máquina siempre que quieras. ¡Y ya estaría! ¡Hemos arreglado la máquina! Esto también estaba en la primera vez y es que me hizo demasiada gracia. Final feliz. Pero no des más patadas exactamente. Uy, no. Quería correr. ¡Hola! ¡Qué hermosas hortalizas! Menos mal que a los Pokémon salvajes no les da por pasarse por aquí a comer. Aún así, ojalá volviesen a vender repelentes. He oído que en otros lugares Pokémon, los Pokémon dificultar las cosechas. Pues sí. De hecho, en nuestro pueblo estaba el otro ahí. Dar croquetas es un favor. Hemos venido por aquí, ¿verdad? O sea, nos falta la parte derecha. ¡Oh, mira la abuelilla! Claro, como en los viejos tiempos, a golpes. Si no sabes cómo funciona algo, a patadas. Ya está. En la torre del pueblo, viven señas muy extraño. Hacía un tanto ruido ahí arriba que hay veces que me cuesta distinguir el sonido del reloj. Pobrete. A ver. Hola. Mi marido no hace más que inventar objetos extraños. Ahora lo ha dado por construir una especie de robot. Interesante. No sé si esto estará... Será algo del postgame o será algo que se irá haciendo en este juego. O sea, en esta demo. Porque en el anterior no se hacía nada de esto. Hola, Prunel. ¿Qué tal? Soy un científico chiflado. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Espera, entrenas Pokémon. ¿Me vienes de ver las chavalas? Mira, ves a esa máquina de ahí. Pues te lo creas o no. Es un Pokémon. Pero me faltan algunos objetos para ponerlo en funcionamiento. Está haciendo la ciencia. Porque no lo es sola. Ay. En concreto me hacen falta 20 engranajes. Y no tengo ni idea de dónde puedo conseguirlos. Búscamelos. Que yo estoy demasiado loco. Busca por toda la región. Daré la vida a este pequeño. Seré el científico más chiflado. Que no hayan existido. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Se le va la olla. Ay. Mucho inventar cosas. Pero no creo. Algo que cocine con secretas que no engorde. Exactamente. A ver cuándo inventamos eso. Una misteriosa figura mecánica. Me encanta. Pues muy bien. Tenemos que conseguir 20 engranajes. ¿Esto se está apuntando aquí o cómo? No. No se me está apuntando nada en los favores. De momento. Y creo que es más adelante. A ver. Hola. Tiene un espiupa. ¡No me interrumpáis! Que estoy jugando a mantenerle la mirada a mi espiupa. Me está ganando todas las veces. Pero esta es mi oportunidad. ¿Te imaginas ahora en plan de tirar los ojos inyectados en sangre el niño? Espero que los haya. Hay libres para hacer ciencia. Hola. A mi mujer le salen unas galletas riquísimas. Habla con ella. Seguro que toda una. Primero a la papelera. Jo. Esperaba algo. Pero no hay nada. Hola. No sé quién eres. Pero he hecho galletas. Están recién salidas de los unos. Prueba una. Me han salido riquísimas. Galletas de lava. Perfecto. He usado una receta especial que me trajo mi marido desde joven. Aquí están buenísimas. En Pueblo Amberino. También hay una tienda de galletas muy famosa. Lástima que su árido desierto impida que más gente vaya a visitarla. Pues nada. ¿Qué opina el Gulliver? Gulliver. Ya. Gulliver. Ya. No me juzgues. ¿Vale Gulliver? No me juzgue. A ver. Vamos a ver si hay algún sitio que no hayamos investigado ahí. Y si no, vamos a... Por aquí hemos venido, ¿verdad? Sí, pero... Pero hay casas que no hemos investigado todavía. Aceptar dulces de desconocidos. Otra valiosa lección, sí. Vaya lichi, vaya aranja, vaya melo, vaya cidra, vaya melo, vaya safre, vaya pavalla, vaya tania, vaya cigüela, vaya toña. Dime, ¿cuál es el tipo de... el quinto tipo de valla que te he nombrado? Hostia. Es lo mismo. La valla de Toña, ¿dónde está? La melo. Correcto. Joder, joder. Pues no ha sido de coña. Y tienes buena memoria, ¿eh? Ten, te doy esta valla porque no me he entendido. Vaya cigüela. Qué bien. Así todo, vamos. Porque soy evidente. The paper bean is empty. Llorantes. Porque me he dado cuenta de que estaba repetida, ya está. Hace miedo a Pueblo Berilus, la más grande de la región. La ex campeona de la región. Estudió aquí y dicen que era perfecta en todo. No hubo quien la redota durante muchos años hasta que Sara lo consiguió. Actualmente vive en Pueblo Cuerza entrenando a posibles maestros Pokémon nacidas muy bonitas. ¿Algún día llegas a visitarla, por cierto? Madre mía. Llorantes, pero llorantes totales. He acertado de pura coña. Eh, un niño con un Driflum, todo mal. Me encanta pasear con Globito. Es el mejor Pokémon del mundo mundial. O Globito. Globito quiere tu mal, yo creo. Globito, Globito. Papelera, eso siempre es lo primero. Globito quiere eso constante. La papelera solo tiene papeles, me encanta. A mi hijo le encanta salir fuera con su Driflum. Espero que no salga volando algún día con el viento. Incluso que el Driflum se lo lleve volando a él. ¿Cómo lo sabe, eh? ¿Cómo lo sabe la madre? El niño está desaparecido. A los Driflum se le encanta vivir en zonas con mucho viento. Dicen que ver uno meciéndose en la brisa da buena suerte. Por eso le regalamos uno a mi hermano. Porque así tendrás suerte para siempre. Si la duda es que se secuestran. No hay niños que te despierten cuando duermes. Oye, pues... Oye, pues... Pues nada. Vamos a... Vamos a la academia, entonces. Vale. Perfecto. ¡Uh! Ha sostenido un transmisor. Ha sostenido un extraño de transmisor. Este parece el único lugar donde le llega la cobertura. ¿Puedo usarlo? Parece que el transmisor recibe una señal aquí. Pero no puedo utilizarlo sin pilas. Sí, necesito pilas. Es que eso es tremendo, eh. Lo del transmisor es maravilloso. A ver. Si la suerte es que se libera a tu hijo, pues sí, claro. Yo creo que la madre lo considera suerte. El otro día pasó un entrenador por aquí con un Pokémon precioso. Lo dejó en la guardería y al día siguiente había puesto un huevo. No sabía qué hacer con él, así que no se pidió que lo guardásemos. Todavía lo tengo aquí. Me encantaría poder entregárselo a algún entrenador licenciado. Ojalá aparezca uno pronto. Guiño, guiño. Ay, yo no estoy licenciada. Señora, si saben los rumores, saben los diriflum. ¿Por qué le da a uno a su hijo? Porque quiere que pase. Claro, caso resuelto. Este señor no para de regalar huevos. Los entrenadores nunca regresan a por ellos. Yo adopté a estos pequeñines que nacieron de los huevos abandonados y tienen una vitalidad tremenda. Papelera. La papelera está un huevo de vacía. Me cago en mi vida. Si saben cómo me pongo para que me inviten. Con este humor. Mi Blisky disfruta cuidando a los Pokémon de la guardería. Es una monada. Ay, no puedo. Ay. A ver. Necesitamos pilas. Lo tenemos en cuenta. A ver. Uy, una roca. Es que ese chiste estaba huevo, claro. Eh, Kroznik. Muchas gracias por seguirme. Que le den a un niño un Gengam. Por... Solo faltaba, sí. Aquí está la academia. Hola. No sé quién es. Ah, es esta persona. La de la derecha. ¿Qué? No, 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 no. No sé quién es. No me suena. O sí. No, no me suena. O sí. ¿Pero quién crees que sois? Ese es joven o un examinador. Es inmediatamente. Señor, le rogó que no le grite. No me grite. De verdad que le lamento muchísimo. Pero ya le he explicado que no hay nadie disponible para atenderlo en estos momentos. Solo hay un profesor de guardia y tenía que ser precisamente él. Pues llame a ese profesor. ¿Qué problema hay? Soy un magnífico entrenador. Simplemente merezco ese carnet sin más. Fíjese, lo demostraré. Oye, tú, te retó en combate y no haces turno por respuesta. Esto no era antes. Esto no era antes con el otro... Con el... Con tu contraparte. En plan, en mi caso, con el chico. Entreador. Te desafía. Y me saca el Leoptael. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, Leoptael! Me viene súper bien, oye. Me viene tremendo. ¡Ofu! Sí, ya he visto que lo ha cambiado. ¡Qué curioso! Eh, bueno, lo de que te mereces el carnet es lo mismo, ¿no? Hallar un chiste era fácil. La recepcionista hace lo que puede hacer. Me gusta pipicitos, ¿sí? Eh, eh... Pobreta. Eh, eh... No puede ser que me he perdido mi primer combate. Desde luego. Así que ni siquiera tenías experiencia en premio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Se puede... ¡Ay, este sí! Este sí que sé quién es. Le ha salido regular, ¿eh? Se puede saber... Mírale. Una Karen. Se puede saber quién está causando tanto alboroto. Mírale con el Jolte que en la cabeza. ¡Qué buenísimo! ¡Ja, ja! Y justo ahora que todo el personal está ocupado. Por Arceus, ¿qué remedio? ¿Qué demonios queréis? Eh, bueno, ya que preguntáis. Yo soy Owen y he venido a por un carnet de entrenador. Quiero enfrentarme a los gimnasios y entrar en la liga de Pokémon de esotería. Es lo que haga falta para conseguirlo. Chicos, estoy muy harto de escuchar eso. En serio, ¿no podrías ser un poco más originales? Para el rollo ya me cae mal, sí. Y la chavalada al lado, Gallaty. Yo también quiero un carnet de entrenador. Aunque vienes con lo mismo que tu compañero, Pelotamate. Pero se puede ser más osa. Parece que no tengo alternativa. Yo mismo haré unas pruebas. Y si las superáis, os daré un carnet de entrenador a cada uno. Genial, ¿y cuándo comenzamos? Ahora mismo, cuando antes me he librado es otro mejor. Vamos un poco hacia el centro de la sala para no entreparecer el paso. Ojo, me han dado agüita, güey. Es que está temblando. ¡No! Ay, el agüita. Hay que estar hidratados. Bien, lo primero es asegurarnos que tenéis algo de experiencia en los combates. Tendréis que retar a tres alumnos de la Kalemi y seréis victoriosos. Se encuentran en la biblioteca, en el laboratorio de química y cerca de la fuente del primer piso. Profesor, mi Pokémon está maldito. ¿Hay algún sitio donde pueda? Ah, sí. Podéis curar a vuestros Pokémon en la enfermería de la primera planta. Genial, ir allí primero. Oye, eres kio, ¿no? Siento haber sido tan brusco antes. Espero que ambos consigamos nuestro carnet. Oye, al final va a ser buen tipo. Hola. ¿Qué pasa? No encontraste a los entrenadores. Deben estar en la biblioteca, en el laboratorio de química y cerca de la fuente. Ahí está. Ahí está. Ahí está máquina expendedora, así que no la voy a pegar. He venido a la academia. Está cerrada a las 12. Vale. Dijo que Joltik daba mal rollo. Sí. Con lo mono que es Joltik. Eso sí que no. Uh, Rotom. De haber jugado al Atlas. Ahí sí que da mal rollo. A ver. ¡Joltik! No, no me deja pasar. Reinicia el juego. Reinicia el juego es un truco. Le doy a reiniciar, ¿queréis? Entonces. O sea, no noto mucho lag, pero imagino que es por el... Guarda y reinicia, vale. Imagino que es por el... Por el OVS este, por el... A ver. Sí. Cada vez que cierra el juego se me peta. Me sale como que ha dejado de funcionar. Es por algo que estamos mirando. ¿Por qué no ocurre en edas? Pues no lo sé. Ahora es malo, es un boot del juego, ¿te imaginas? Mira, joder. ¡Jua! ¡Madre mía! ¡Madrecito de mi vida! Que es como corre, Dios mío. ¡Madre! Muchas gracias. En cuanto empiece a verla... Sí, sí. No entiendo. ¿Qué le pasa? ¡Qué locura! Tan vacía. ¡Qué duele! Tan vacía como mi alma. Oye, oye. ¿Has visto el transmisor que hay afuera? Es muy sospechoso, ¿verdad? Todos lo hemos visto, pero nos da duño cogerlo. Lo normal del rendimiento es lo que... Es lo del inicio. Sí, sí. Tan vacía como mi futuro. ¿Qué le damos ni idea para comunicarse con los fantasmas, para contactar con los aliens? ¡Ay, muchas gracias por el beat, Kitty! ¡Aliens! ¡Aliens! ¡Eh! ¡No te digas tonterías! ¿Quién pensaría que es para aliens? Nadie. Nada interesante por aquí. ¿Se oye importar la otra dimensión? No, entonces no pasa nada. Vamos a la enfermería. ¡Ay, mira! Está aquí el chaval curando al... Al Helioptile. ¡Aliens! Que si no, no haría cosas álpicas. ¡Listo! Ahora estás como nuevo. Hola. ¿Quieres que cure tus Pokémon? Sí. ¡Papelera! ¡Con papeles! Me encanta. No puedo. Hola. ¿Tú eres con quien me tengo que enfrentar? Voy a cambiar a Pipi, yo creo, ¿eh? Eh... Cambiar. ¿Alien secuestradores de vacas? Eso seguro. Mi Pokémon es buenísimo, ahora verás. Madre mía. Marta. Joder, porque todo es eléctrico. No puedo. Bien. Paralizado. Perfecto. Lo que yo quería, mamá. No, hombre. Pipi. Solo tiene onda trueno, este, este bichín. Pelea de metapods un poco. Pipi ha pedido picotazo a mi piececito. ¿Quedaron tus Pokémon paralizados del miedo a de semejante monada? Dale esto. Vaya cereza. Sí. O puedo ir a curar. Tenemos mucha chispa, claro. Es eso. Es eso justo. Sí, ya está. ¿Qué tal, Pipi? ¿Cómo lo ves? Ya me pillan, me pillan bien, ¿eh? Los Pokémon. Los Pokémones. Uy, hola. Madre mía, este sitio. Papeles, papeles, papeles. Un cubo desocupado. ¿Y no hay papeles? Shh, estoy corrigiendo exámenes. Llevo una buena racha de suspensos. No me distraigas. Dame tu silla. No, estas sillas son más divertidas de lo que parece. Lo del tema de la silla es increíble. Conozco esa mirada. Ni hablar. No te dejaré sentarte aquí. Antes muerta que sin silla. No puedo. No puedo, tío. Por favor, no me molestes. Estoy muy ocupado con tanto que papeles. Me dejas sentarme en tu silla. Ni hablar. ¿Acaso conoces cuán grande es el privilegio de poder sentarse en una silla de estas? Y esa silla es muy divertida. Está peligrosa. Un sucio campesino como tú nunca podría sentarse en una de estas. A no ser, ¿eh? A no ser. A no ser. Que venga en otro momento. Sala de música. Hola. Es una lástima que la ola debe música. Este casi siempre vacía. Ojalá más alumnos ilusionaran por la música. Qué chulo todo. Así como le di va, le di bien. Podemos cortar. Podemos cortar aquí. Lo dejamos. Lo dejamos en alto, ¿eh? ¿Cuál es el cómodo de un suelo? Que acabé corregado del techo. Dale caña a eso. No, no. Sí, lo sé, lo sé. Eso ya no es superable. ¿Por qué es tan difícil ver a Miu? Porque no tiene miudo. Ay, mai. De ahí aquí para abajo. Si la vida te da tomates, pues haz que chum. Apaga ahora. Lo apagamos, lo apagamos. Ay, porque es tan difícil. Ya está, ya está, ¿eh? Ay, Dios mío. Claro, lo vemos a Miu nudo. No veas, tío. Una papelera bastante vacía, por cierto. Ay, Dios mío. Miu es nuestro amigo. La taquilla de David Jones. Ah, no, espera. Madre mía. Todo mal, ¿eh? Habíamos dicho que tenemos que entrar en otros sitios. Por ejemplo, por aquí. En la biblioteca. Esto es un sitio. ¡Oh, no! Me he quedado dormido y me perdí las clases. Para que no te ocurra lo mismo. Despertar. Vale. Perfecto. Ay, mai. Me encanta. Para acá no hay nada. ¿Para acá? Aquí hay otro dormitorio. El profesor Simón es muy raro. Al parecer vive en el sótano de la academia. Hay rumores de que esconde algo allí, pero por mucho que los chicos más valientes de la academia vayan a investigarlos, Yolte siempre aparecen echándoles a electrocutazos. Pero, ¿cómo tomas despertar si estás dormido? Claro, exactamente. ¿Cómo? Me pregunto. No me acuerdo de dónde estaba. ¿Por el otro lado puede ser? Aquí hay más sitios. Ya termina el personaje. Ahora necesito ideas para el fondo. Algo que contraste con la ropa que lleva. Eh, esto es una clase. ¿Cómo se supone que come Maya a los Pokémon como uno o uno Magnemite? ¿Desaparecerá la comida misteriosamente en el aire y se te da el transportar a sus estómagos? No sé, tía. A mí me he sumido muy mal rollo. A mí también un poco. Vaya clase más aburrida. Joder, se saben los memes. Se saben los memes. Se saben los memes. Primer ejercicio. A averiguar cuántas vallas aranja pueden crecer en un mismo árbol. Mira, es Andrea. Es Andrea. Venga, a la tarea. Quiero hacer un trabajo de cada uno sobre los distintos tipos de vallas. ¿Hay algunas chuletas en el fondo de esta papelera? Madre mía. Uh, la clase de esencia. Al parecer están desarrollando un nuevo tipo de pociones que funcionan a modo de spray. ¿Qué día más rara se les ocurre a los científicos hoy en día? Vaya muermo de trabajo. Pues sí. Y ahora cojo una barra sin safra y las manchaco bien. Oye, me estás distrañendo. Madre mía. Alicia, me saca a Bullpix. Oye, esto ya está mejor, ¿eh? Bueno, aún así voy a usar... Gua, ascuas no. ¿Cuánto te quito yo? Nos quitamos un poquito igual, ¿eh? Voy a tener que sacar a Wuliver. No sé si estaba usando al machacaballas. Puede ser. A ver, Wuliver. Malicia, que esto no es Atlas. A ver, burbuja. Burbujeta. Perfecto. Oh, una torrija para mí. Perfecto. Ojo, pues tengo un hambre... He aprendido yo también picotazo. Tirio, muchas gracias por el host. Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me ha tocado Pokémon? Lo siento. Toma, curaos con esto. Vaya safra. Uf, vacía. ¡No! ¡Vacía! Madre mía. Qué mal. Vale, vamos a curar un momento. Jugando a esta maravilla también, ¿verdad? Es que es lo que toca ahora mismo. Vale, vamos a curar. Y vamos a ir hacia la derecha, que imagino que es donde estará la biblioteca. Vale. No, aquí. ¿Qué dice la taquilla o hacía? ¡Socorro! Todo hacía. Estoy estudiando los tipos de Pokéball. Hacerle una Mayaball a un Susuke tiene el mismo efecto que una Master Ball. Muchas gracias por el cost. La casa de las máscaras. Muchas, muchas gracias. ¿Por qué usar fracciones en lugar de decimales? La verdad es que yo no le veo el punto. Me encanta la estrategia de M para conseguir el carnet de vaguear todo el rato y no hacer nada, claro. No se llamará Brian, ¿no? Lo pidas, el punto. Soy una desgracia como payaso de la clase. No, a mí me ha gustado, amigo. A mí me ha gustado. A ver, 252, 252,6. ¿Qué son estos números? Me he quedado a mirar mientras el prefi se lo explicaba. En verdad, con la comida esta. Venga, chicos. ¿Quién puede decirme las naturalezas neutras que estudiamos ayer? Pues yo, desde luego, o no. Nada, ¿qué pueda servirme aquí? ¿Dónde está la biblioteca? A ver. ¡Ey, no hagas ruido en la biblioteca! Pues te voy a echar un combate y ya verás qué ruido hacemos. A ver, Javier. Un paras. Un bueno pipí y te voy a comer con patatas. ¡Qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Se pone con algo de escribir con un... Como con un boli, por ejemplo. No, no va. No más. La pofera está vacía. Pero al revés. Todo bien. Fantasmaníaco. ¡Ojo! Esto no estaba antes, ¿eh? Esto no estaba la primera vez. Tú pareces una entrenadora dispuesta a recorrer la región. Tengo ciertas hermanas fantasmaníacas. Están por toda la región. Encuéntralas y derrótalas y te daré algo bueno. Bueno, muy bueno. Antes de que te vayas, veo que todavía no tienes un carnet de entrenador. Cuando consigas uno, ven a verme. Tengo información que te podría interesar. ¡Qué fantasmagórico! Señor, usted da mal rollo. Ten cuidado al enfrentarte a ellas, ¿vale? Yo creo que vende María. Madre mía. ¡Hola! ¿Ya estoy? Sí, bien. ¿Lo habéis conseguido? Sí, aunque a mí yo la opta y necesita algún que otro viaje a la enfermería. Por eso estaba allí todo el rato. Y parece que aquí yo también lo he logrado. Estoy algo impresionado. Ahora os introduciré algo sumamente importante. Los favores. Un entrenador ofrece siempre ayuda a toda persona que la necesite. Cuando veáis que alguien pueda necesitar algo, aparecerá así. Ya comprendo. Entonces, ¿usted necesita un favor, profesor? No, maldita sea. Era solo un ejemplo. Pues bien, esto es lo siguiente que haréis. Buscaréis a alguien que necesite un favor y lo llevaréis a cabo. Buscad a cualquier... En cualquier lado. En este mundo siempre hay gente dispuesta a dejarle el trabajo sucio a otros. En la academia, en el pueblo, donde queráis. De acuerdo. Yo buscaré a alguien a quien ayudarnos por la academia. Tú busca por el pueblo, ¿de acuerdo? Nos veremos por allí cuando acabemos. Vale. ¿Galletas María? Ojalá. Qué rico. Pues nada, vamos al pueblo. A ver. El fantasmaniaco también. A ver. Pueblo Berilo. Ojo. Tú. Ayuda al ladrón. No, me estás haciendo favores. Pues verás, resulta que iba pasando tranquila con la pulsera nueva que me había regalado mi novio. Y de repente sentí un escalofrío. Un purloin salió de la nada y se lo llevó. Lo voy a ir hacia la ruta 2. Por favor, recupérala. Y ten cuidado. Los purloins son muy listos. Tendrás que pillarle por la retaguardia si quieres atraparlo. Tu lista de favores ha sido actualizada. Maravilloso. No sé si habrá más. O solo está este de momento como para hacer este pinche gato gordo. A ver. A ver. No tardo nada en mirar. Creo que no. Pues nada. No sé si es para abajo o para la derecha. Ahí hay un gigante. Joder. Voy a beber agüita. Ruta 2 aquí. Correcto. Ojalá una de las misiones sea rescatar el nido de Diffun. Ojalá. A ver. ¿Qué Pokémon Nish hay por aquí? Los Pacos. Ah, mira. Un Pipi. Podemos capturarlo. Aquí hay un tipo sospechoso. Hola. ¿Por qué tardan tanto? No se puede decir... No puede ser tan difícil capturar a esos Pokémon. A ver. Nunca había visto ese Pokémon. ¿Verdad? Oh, un Buniri. No me entusiasma demasiado. Y si Pipi ve sus Pipi... Oye. Déjame huir, por favor. No me entusiasma demasiado tener un Bunelby. Me gustaría algo más... Con algún tipo. Como Buniri... No, precisamente. Casi tanto como el Vesplu. Superball. Oye, qué bien. A ver. ¿Qué más cosillas pueden salir por aquí? Con forma de Dragonite. A ver, no. Pero un Cutiefly me entusiasma. Por ejemplo. Un Cutiefly me mola más. Algo que tenga un tipo. Porque ya tenemos algo normal. Joder. ¿Ves? Viento feérico ya es otra cosa. Mira un mosquito. ¡Pokeboru! Perfect. ¿Quieres ponerle un apodo? ¿Cómo se llama el mosquito? Y si no le llaman mosquito... Ya está, ¿eh? Mosquito con J. Voy a llamarle así. Mosquito. Mojito también. Pues nada. Le da un mosquito. Quiero... Ahí. Por favor. No. Mosquito no. ¿Por qué? ¡Ah! Vale. Porque le doy ahora ese. Claro, claro. Ahora voy. Es que... Se me ha puesto... Ahí. Ya lo cambio, ¿eh? Es... No. Es aquí. No. Aquí. No. Es aquí. Juego chiquito, sí. Es que así es como lo estoy jugando yo. Ahora sí. Vamos a guardar, por cierto. Ya que estamos. Vale. A ver si hay algo más que nos pueda molar. Es que ya tengo a Gulliver. Pero aún así le voy a hacer un picotazo. Es que he puesto el... Le había dado al Shift S. Y es que el Shift S es el de los Speed Pains. Básicamente. Es la escena de los Speed Pains. Bueno, Speed Pains. De los... De los dibujos, vaya. Aquí la hoguerita. ¡Uh! ¡Uh! Retrocesos Méndez. Ojito, ¿eh? Sé que hemos capturado al Cutiefly, pero... Ojito con retrocesos Méndez, ¿eh? Que a mí este Pokémon me flipa. Y bueno, el autobúsito que me vais a contar, ¿no? Estoy por atraparlo, ¿eh? A ver a cuál llevo de los dos. Ya terminé el dibujo. ¡Qué bien! Este yo lo siento, pero se tiene que llamar como se tiene que llamar. Sí. Se tiene que llamar Méndez. Puedo... Es que... No. Lo he vuelto a cambiar. Yo lo siento. Méndez. Ahí. Va a estar mal esto, ¿eh? Ahí. Es que el Shift E es... Es el del empezar, básicamente. Vale. Debería ir a algún lado a curarme. Men decepciones. Ay, Dios. Vamos con picotazo. Para ir subiendo de level... A los pokés. Tenemos una hora y veinticinco, ¿eh? Con la tontería. Ahí está. Perfecto. A ver qué hay aquí. Super poción. Oye, qué bien. Otro grubín. Picotazo. Tremendo. Vaya crítico. Madre mía. Voy a cambiar de poké. Y... Tengo que poner a Gulliver, aunque no quiera. Tengo que poner a Gulliver. ¿Qué opinas de esto, Gulliver? Chete, que os lleváis bien, bien. Qué hambre. Pues sí, más tonta. Oye, unas vallas aranjas. Qué bien. Oye, ¿ahí hay hierba de cuándo? No la he visto. ¿Tú? Voy a hablar con ella. Hola. ¿Has probado plantar vallas? Si usas abono, crecerán aún más rápido. Toma uno. Abono rápido. Oye, qué bien. Pues te quito las que tienes delante. Vale, hasta luego. ¿Tengo alguna otra valla? Fertilizar. Vamos a... Abono rápido, imagino. Tiene abono rápido y ha aparecido hierba. ¿Y plantar una valla? Sí. ¿Alguna que me interese más? Quizá esta. ¡Mi planta! Vamos a plantar esa, yo qué sé. Revivir. Oye, qué bien. De momento no hemos visto al... Al Purloin. Lo que pasa es que voy al... La has dejado plantada. No, 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 hombre, no. A ver. Quiero, quiero aquí. Perfecto, quiero curar. ¡Joo! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale. Vamos a poner... A ver. Vamos a ver. Evita efectos amarillos. Ojo, eh. ¡Uh! Enjambre. Me mola, eh. Me mola mucho la enfermedad de este juego. ¿Verdad? Mola un montón. Ha salido mal un ataque especial. Pero yo creo que este Pokémon es físico. Así que... Yo creo que casi me voy a quedar con Méndez, eh. Más que con Mosquito. Vamos a cambiar y vamos a poner a... A Méndez. Aunque Mosquito no lo he llevado nunca tampoco. No he llevado nunca a Mosquito. Y a Méndez sí que lo he llevado. ¿Qué? A ver, vamos a buscar al Purloin. Pero Pepe está siendo eliminado. ¿Sí? ¿Es especial? Yo juraría que le tenía físico en mi... En mi... En mi equipo de... De eléctricos, de... Por favor. Gracias. En mi equipo de... De eléctricos, de... De Monotype. El autobús es físico. Ah. Ey, aquí está. Vale, tenemos que hacer... Tenemos que hacer el... El... El Farfetch, ¿no? Hola. Miau. Pues luego lo vemos... Bueno, luego lo vemos, no. Luego lo veo yo. A ver. Me va... Me va... Le tengo que pillar por la espalda, imagino. Sí, correcto. Sí, correcto. Taram. Taram. Ven aquí, gatito. Purloin. Purloin era el que evolucionaba a Liepar, ¿verdad? Es que hay dos Pokémon que los confundo. Digo, porque Liepar no me disgusta. Lo mismo la atrapo. Es tipo siniestro. Vamos a tirar una Pokéball. Que además está nivel 7. Por los memes. Pues hala. A ver. ¿Qué nombre le ponemos? Es hembra y es una gata. ¿Qué le ponemos de nombre? Blake. Yo también he pensado en eso. Yo también había pensado en eso. Digo, si no me decís ninguno, le pongo Blake. Blake a la una. Blake a las dos. Blake a las tres. Dale. Dale, Blake. Me vas a... ¿Cómo puedo? Por favor. Solo quiero... Es que le voy a dar aquí. Y efectivamente hemos cambiado. Ahí. Blake. Hermes. Ala. Pues Purloin ha trabado. ¿Has obtenido la pulsera? Recuperaste la pulsera. Hora de devolverla. Usa el bloqueo de mayúsculas. Sí, pero es que no me deja. Ese es el problema. Que no me está dejando. ¿Qué opinas, Méndez? Bien. Piensa que no lo llevamos bien. Para las mayúsculas es el shift. Sí. Ese es el problema. Que es que yo tengo asignados los controles de cambio de escena con shift. Y claro. Al estar en directo, pues me cambia. Vale. Vamos a curar. Y vamos a decirle a la chica lo de la pulsera. Vale. Curar. Que vaya muy bien, Ali. Que vaya súper bien. Es mi pulsera. Muchísimas gracias por recuperarla. Como vuelvo a ver ese Purloin. Me lo voy a comer con patatas. Oye, que es mi Pokémon ahora. Por cierto, hace poco encontré esto mientras paseaba. A mí no me sirve de mucho, pero puede que algún día te sí. Es cama corazón. Oye, que bien. Tu lista de favores ha sido actualizada. Y he terminado lo que el profesor quería. Será mejor volver a la academia. Perfecto. Pues vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!